Música Pero más bacán Mario, mira ha sido con las vestimentas Claro, pero tu amigo va a ser con tu vestimenta pues Me trata que las chicas no tomen fotos con los demás pues Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío y encontrando Tú decidiste no volver Y en la noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí he entendido Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo no va a morir Vivir sin ti Hola, ¿qué tal? Lleguen, me traigo Lleguen, me traigo Ok, con el mismo Ay, cómo no va a morir Vivir sin ti Cualquier daré Pierson Ay, eso va a morir Toda las mujeres Sö – nera Qu comfort Pero es Lleguen, me traigo Chiarte la castañuela la castañuela